Hola, bienvenido. Está claro, la mirada de todos los que siguen la pesadilla de la guerra libia está fija en las vicisitudes de la contienda. Cosa que por otra parte es natural, claro. Al mismo tiempo, los vaivenes de la crisis económica engancha forzosa y preferentemente a millones de europeos, especialmente los del sur. Pero ahí al lado, y como consecuencia de la guerra, sucede un drama humano de grandes proporciones con el que apenas cuentan los habituales servicios informativos en las primeras páginas de los periódicos. Digo apenas, dada la importancia que tiene, me refiero a los miles de desplazados que llenan la isla, la pequeña isla italiana de Lampedusa y que repercute sobre dos países, Italia y Francia por ser los próximos y lógicamente los más afectados. Y por lo que se ve no están dispuestos a cargar solos con el problema. Dinamarca ha estado a punto de romper la Unión Europea rechazando el tratado de Schengen que, como sabes, obliga a la libre circulación de personas. Querían negar y fortalecer las fronteras. Parece ser que se ha llegado a un elemental acuerdo. Digo elemental porque no parece muy fuerte. Hay una noticia terrorífica que es de lo que quería hablarte y todavía sin confirmar por parte de nadie. Mira, el pasado día 25 de marzo, una embarcación con 72 personas a bordo partió desde el norte de África, creo que de Túnez, rumbo a Lampedusa. Poco después quedó a la deriva por falta de gasolina. A partir de ese momento los emigrantes hicieron miles de llamadas angustiosas por todos los medios. Nadie acudió a salvarles. Nadie. ¿Por qué? Porque estorban. Pero en cualquier caso no hay respuesta. Como es natural nadie quiere correr con las culpas. Lo cierto es que cuando consiguió regresar el barco al puerto de salida, puerto de donde salió, sólo quedaban a bordo 11 personas de las 72. Repito, nadie parece querer dar una explicación. ¿Qué está pasando en nuestro mundo? Te espero mañana, no faltes aquí.